Se rompen las palabras Se acerca el silencio Se hace grande la distancia Entre tu cuerpo y mi cuerpo Ya no queda nada Recuerdos y recuerdos De besos y caricias Perdidos en el tiempo ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Te marchas de mi vida No encuentro la salida Y olvídate de mí Y olvídate de mí Esas que te di Y olvídate de mí Fingías que me amabas Y al final era una farsa Yo sabía que mentías Yo sabía que engañabas Por eso ahora Y olvídate de mí Se fue agotando el tiempo Y tú no hiciste nada Entre lágrimas de hielo Te alejabas Te alejabas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo hacer yo? ¿Puedo hacer yo? Te marchas de mi vida Temarse de mi vida No encuentro la salida Y olvídate de mí Y olvida la promesa Que te di Y olvídate de mi amor Fingía que me amaba y al final era una falsa Yo sabía que mentía, yo sabía que engañaba Por eso ahora, ya que vienes ahora Olvídate de mí, y olvida la promesa que te di Olvídate de mí, y olvídate de mi amor Fingías que me amaba y al final era una falsa Yo sabía que mentía, yo sabía que engañaba Por eso ahora, ya que vienes ahora Olvídate de mí Olvídate de mí, y olvida la promesa